Mientras todo el mundo está embobado por el afer Paolo o por el Perú Escocia, el Perú sigue avanzando y en algunos casos retrocediendo. Paro en el Cusco, el presidente va al Cusco, en donde acaba de haber un paro por este tema del Congreso de la Papa y dice que no han subido los precios cuando le acaban de hacer un paro en esa región por la subida de precios. Lo amenazan con paros regionales en Tacna, en Apurímac y en Puno. Y el presidente sigue diciendo que no ha habido subida de precios, que van a revisar el selectivo al consumo, cosa contraria a lo que dice su propio ministro, su subalterno, que es el ministro Tuesta, idas y vueltas. Paquetazo si ha habido, así les duela el adjetivo. Pero en el interín, geniales señores, se les ocurre comenzar a maltratar al Congreso por frigobares, rosas y computadoras, cuando es el Estado peruano el que gasta miles, miles de millones de soles en asesorías, en consultorías, en gastos superfluos, en llevar gente del Canal 7 al Mundial, con el cariño que yo le tengo a Lucho Trizano, no se pueden gastar 100 mil soles llevando gente al Mundial, o la señora Mecharao que se ve en Primera a Europa, y también seguramente deben comprar algunas rosas o televisores en Palacio de Gobierno, y ese no es el punto, el punto es el déficit fiscal, el punto es qué se va a hacer con el país como líneas maestras, con un presidente que creo en los últimos días parece desencajado. Para hablar del tema del presidente de la República, lo que ha hecho Galarrete el día de hoy, hemos invitado a los dos congresistas más viejos, que saben por viejos y también por diablos, siendo el más diablo evidentemente Vitocho y el menos diablo Javier Velázquez. Señores diablos, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. No se molestan, ¿ustedes cuántos años de parlamentario? No, primero cuántos años de edad, porque estoy de los más viejos, ¿cómo dicen los más viejos? Yo tengo cinco pedidos, no sé si... Igual, tenemos los dos cinco pedidos, sí, efectivamente. Pero interrumpidos por Fujimori. Sí, bueno, del 62 al 2006, sí. O sea, 25 años. Sí. Yo desde el 95, solamente con el 2001, que son 10 meses. A ver, ¿qué está pasando? Yo al presidente lo veo, sí, seguramente tiene buenas intenciones, pero lo veo como que el déficit ha sido demasiado grande, lo veo que se meten líos menores, este gobierno que es el lugar de la memoria, que si votaron a tal o cual, que si la ideología es género, cuando tienen que hacer las cosas centrales más importantes y ahora comienza un ataque al Congreso, creo yo, porque quítame esta paja, así lo veo yo. ¿Ustedes qué dicen? A ver, yo creo que el presidente está hablando demasiado y cuando se habla demasiado, también hay mayores posibilidades de equivocarse. Entonces el presidente está opinando de todo, opinando de todo. Hoy día veo que está con una camiseta, en la noche de repente se va al estadio y baja a celebrar los goles y abraza a Jeffers of the Fan cuando mete el gol. En fin, es capaz de eso, ¿no? Yo creo que está un poco exagerando, buscando, claro, el tema de las encuestas lo debe haber afectado un poco, que ha bajado tan rápidamente en tan poco tiempo y evidentemente quiere recuperar su imagen. Pero creo que no debería desesperarse, debería tranquilizarse, porque finalmente es un presidente de alguna manera prestado, de alguna manera provisional, de alguna manera está en una etapa de transición. Entonces todo eso le da una fortaleza, pero también le da una debilidad. Una fortaleza porque durante los gobiernos transitorios han hecho muchas reformas importantes, por eso mismo, porque no tenían futuro y ni pasado. En cambio, también, por otro lado, si no actúas te puede hacer más débil de lo que ya eres. O sea, él tiene que jugar un poco a esos tiempos y de acuerdo a eso, actuar. ¿Cómo entender, Javier, las ideas y vueltas del señor Tuesta, de Villanueva y del presidente, para el tema del paquetazo, del selectivo? Algo que supuestamente sería muy sencillo explicar. El déficit se da porque bajaron los ingresos y aumentaron los gastos. Esta es mi situación, esta es la solución. Ya está. Han dado, creo, entre los tres, han dado siete y cinco y cinco, diecisiete entrevistas sobre el tema y no salen como un perro que se muerde la cola. Lo que ha generado es una enorme confusión. Primero porque el tema, por ejemplo, del selectivo al consumo, a los alcoholes y a la gasolina, a lo derivado del petróleo, eso se ha tomado de acuerdo en Consejo de Ministros, con conocimiento del presidente. Entonces, esas medidas reactivas son monetaristas, están superadas hoy día cuando el déficit... Ni siquiera todavía había espacio para lo del déficit porque por lo menos creo que un gobierno lo primero que tiene que definir cuáles son sus objetivos. Y aquí lo que ha hecho este gobierno, producto de la improvisación, por la corrección constitucional que hicimos, es que han nombrado ministros en base a un acuerdo político que han tenido con algunos sectores y a partir de ahí recién se han puesto a ver cuáles son sus objetivos estos próximos tres años, como dice Víctor Andrés. Mira, el presidente Paneagua encaró el tema en los pocos meses que estuvo en la lucha contra la corrupción y no estaba todos los días en los medios, sino todo se cumplía, los militares se iban presos, toda la gente que estaba metida en estos autos de corrupción. Aquí recién se están comenzando a organizar estos objetivos que deberían ser los grandes lineamientos que el presidente le diría a los peores. Bueno, mira, el 2021 yo lo voy a dejar el país creciendo al 5%, reducido al déficit fiscal, al horizonte que nos hemos comprometido, la economía expandida, la recaudación, volviendo a los máximos que hemos tenido en los últimos 10 años. Eso no están hablando. Están diciendo, ¿sabes qué? Hoy día el presidente estaba... Dice, yo lo que he dicho es que todas las medidas que hemos tomado nosotros las revisamos semanalmente. ¿Cuál es el impacto para evitar la desautorización que le ha hecho al ministro de Economía? Pero es que uno no puede jugar el ensayo de error, pues eres el presidente de la República. Por supuesto, por supuesto. Entonces, dice, lo serio es que semana a semana tenemos que medir el impacto de la medida, pero el hecho es que ya le metieron la mano al bolsillo a la gente más pobre. Y permíteme decirte lo siguiente, el presidente dijo que iba a acabar con las consultorías de las consultorías. ¿Te das cuenta? Que no han tocado las consultorías del SUNEDU, no han tocado la del Ministerio de Educación, la del Ministerio de Economía, la de la SUNAT. A ver, yo estoy fuera de la foto, pero les puedo decir que el presidente ha entrado al mecanismo. Es gran presupuesto estatal a los medios de comunicación que se hacen adictos a eso. Entonces, si se lo quitas, los hundes. Hay muchos que tienen mucho más que sus utilidades en el presupuesto estatal. Entonces, ahí tienes condicionamientos a la línea de prensa. Tienes el otro mecanismo de asesorías y consultorías que nadie sabe de verdad de qué tamaño es. Hablamos la vez pasada, Vitocho, Javier, de un Estado paralelo. Así es. Pero además es tema de las encuestas. Los ministerios, viceministerios, organismos públicos descentralizados hacen encuestas. CPI, Datu, Ipsos Apoyo, GFK. Entonces, estás todo el día tomándote la presión. Todo el día te estás tomando la presión. Estás con fiebre. Tú estás con un tensiómetro al costado. Todo el día estás con... Entonces, tus asesores te tendrían loco. Congresista está con fiebre. Congresista le baja la presión. Entonces, tú no podrías... Así está el Estado. Entonces, el presidente no puede quedar bien con todo el mundo. Trata, Vitocho, de quedar bien con todo el mundo. Y él no puede ser mi simpatía. Él es presidente de la República. Por eso es que es un gobierno débil. Y él se siente débil, además. Porque al querer estar bien con todos es porque se siente débil. Algo de razón tiene. Pero tu fortaleza tiene que ser las grandes ideas fuerza. Y esas impulsarlas. Eso es lo que tiene que ser. Dicen que hay unas líneas maestras. Pero, en fin, vamos a ver la nota de lo dicho hoy por Galarreta que se le ha plantado frente al gobierno. ¿No es cierto? Y después vamos a hablar también de lo de la mesa directiva. Acá hay una inmensa oportunidad. Si es mosca Keiko, si es mosca Vizcarra y son moscas los que supuestamente son oposición, el país puede llegar a una estabilidad con esta nueva mesa directiva. Pero después les cuento. Veamos la nota de Galarreta. Yo no creo que ninguno de ustedes se ha sentido ni aludido ni ofendido con el tema. Cuando dicen otorongo yo no me siento aludido. Cuando no dicen corrupto yo por supuesto que no me siento aludido. Después de tantos televisores, frigo bares y rosas, hoy por fin el presidente del Congreso, Luis Galarreta, habló. Señalar en un periódico, un medio de comunicación escrito, diciendo que es para que vean el Mundial, no solo si es falso, es bien irresponsable, obviamente eso genera el malestar absoluto en la población. Galarreta junto a los encargados administrativos del Congreso precisaron que la compra de frigo bares y televisores se inició en marzo del 2017. Hasta ahora hay 23 proveedores compitiendo y que la entrega será para agosto de este año. O sea, que no verán el Mundial en televisión nueva. Se comprarán 60 televisores y 76 frigo bares. Justificó esta compra diciendo que hay televisores antiguos, incluso algunos del año 94 y que con las nuevas se podrá ahorrar el gasto en energía. Es valio que hoy en día se necesita comprar televisores. Bueno, el quinquenio pasado compró cerca de 345 televisores, claro, pero como la mesa de nosotros compra 40, escándalo. Pero no solo habló de televisores, también de rosas y flores, tal vez agobiado por la cantidad de memes sobre el tema. Galarreta justificó las compras por el protocolo que se debe cumplir cuando una alta autoridad llega al Congreso, pero sobre todo se afanó cuestionando el manejo de la noticia en algunos medios. Sobre las computadoras anunciaron que de momento la compra se suspende. Galarreta también dijo que está de acuerdo con la auditoría que el contralor, Nelson Schack, anunció. Pero si en un tema se tomó su tiempo fue en la mermelada. Pues no, la ley de los medios mermeleros vamos a aprobarla en tu mamá. Yo no creo que ninguno de ustedes se ha sentido ni aludido ni ofendido con el tema. Yo los conozco y es como hay un señor entre comillas que escribe una columna que presidió el IPIS y recibió plata de Oderwitz y cuando dice que el Congreso es una cloaca yo no me siento aludido. Cuando dicen otorongos yo no me siento aludido. Cuando dicen corruptos yo por supuesto que no me siento aludido. Pero cuando parecía que las compras estaban cerradas una nueva adquisición para el uso de los congresistas aparece. Galarreta confirmó que se comprarán iPads para los parlamentarios como parte según él de implementar un sistema solo digital un plan llamado Cero Papel. Lo que uno de los temas que está haciendo esta mesa de varias las cosas positivas es migrar a Cero Papel en el hemiciclo. Estamos viendo si llegaremos nosotros con la legislatura porque por lo menos lo que ya ahorita está preparado es el software para que los congresistas de su iPad o su celular puedan entrar a la agenda del pleno. El costo de los nuevos iPads según Galarreta será menos de lo que el Congreso gasta en papel. ¿Cuánto va a costar eso? Va a costar muchísimo menos del ahorro de papel que vamos a tener en el tiempo. Así están las cosas por el Congreso. Ojalá y las compras valgan la pena. No creo que saldría cara aunque cueste un millón. A ver, esto ya tiene historia, ¿no? Antes fueron los gastos de instalación, los gastos de representación, que si las alfombras, que si las fotocopias. Pegarla al Congreso es un deporte nacional, pero si comenzamos a ver los gastos también de asesorías y consultorías y también de publicidad, entonces esto va a ser una masacre y de utilidad, siguen los feminicidios. A ver, yo creo que es cierto que hay una fijación de la opinión pública hacia el Congreso. Son 130 congresistas, no todos son iguales, no todos son buenos, no todos son simpáticos, no todos ríen todos los días, no todos son trabajadores, no todos son serios, en fin. Bueno, hay de todo, hay de todo como una asamblea, hay de todo. Es el reflejo del país, es el reflejo del país. Yo recuerdo que Ortega C decía en los años 30 cuando trataba de justificar un poco a la clase política de aquella época en España y a la clase dirigencial, decía, el tema no es la clase dirigencial española o la clase política que llevó a la guerra civil española con un millón de muertos, no, el tema es que la sociedad estaba enferma y la sociedad había producido esa clase política y esa clase dirigencial. Entonces, recogiendo eso yo le podría decir que no sé si la sociedad está enferma, en fin, espero que no, pero en todo caso sí hay ciertos sectores enfermos en la sociedad que cohabitan o que son tolerantes con una serie de desvalores, por decirlo de alguna manera, y eso se refleja también en la elección que hacen en algunos congresistas que lamentablemente no son de lo mejor. Pero, Javier, digamos que esto lo está mirando Antauro, Goyo, Sendero Luminoso, Movadef, lo están mirando los lentejeros, entonces, para agudizar las contradicciones se las estamos dejando en bandeja. Así es, lo que tiene que hacer es una corrección del sistema en vez de, por dar un ejemplo con lo de las medicinas, por dar un ejemplo con los costos de la tarjeta de crédito, por dar un ejemplo con lo de las AFP, las asesorías y las consultorías son correcciones al sistema, pero claro, el enemigo del sistema va a decir que todos ustedes son una mague sinvergüenza que ganan mucho y que gastan en flores y en televisores. La gente que no tiene que comer cómo lo va a sentir. Claro, usted tiene a mí su ingrediente el hecho de que están pechando al Congreso para legitimarlo porque por eso es que la mesa atemorizada no pone la ley de la publicidad estatal a la insistencia, cuando lo que tenemos que hacer es abrir un nuevo marco de discusión cuánto es lo que se debe asignar a la publicidad estatal y no en los términos libérrimos que hoy día tenemos que alegremente para el autobombo, ahí sí no dicen nada. Por ejemplo, las consultorías en el Ministerio de Educación, es una vergüenza que los que salen a cuestionar los proyectos de ley que presentamos para reivindicar derechos de algunos afectados, maestros afectados, son los que tienen la ONG grade que contratan con el Ministerio de Educación y aparecen como consultores y aparecen en el Consejo Nacional de Educación, todos los que tienen ONG, las consultorías de consultorías, ahora hablan por el ministro. ¿Cuántas propuestas analistas políticos o periodistas viven de las ONG? Por supuesto. A mí no me van a contar el cuento, yo trabajo en esto. Por favor, ¿de dónde? Un columnista, el mejor pagado del Perú de ganar mil dólares, Aldo María Tépez, mil quinientos, de eso no vive, tiene que trabajar en RPP, con el 10, ¿cuántos vientos? Y todo vive, esto es el mecanismo. Han entrado, se ha hecho una costra de gente que vive del Estado paralelamente, que gana más que los ministros, que gana más que los congresistas, porque tiene un negocio el de la seguridad. Pregúntale a tú, ven amigos, y uno costa, va sombrío, va a rospigliosa, y de que han vivido años y años. ¿Cómo se hicieron ellos especialistas en seguridad? Por dar un ejemplo. ¿De dónde? Ya llega un momento en que esa gente es la que lo empuja a Vizcarra, le diga, no converses con García, no converses con Keiko, no te juntes con Vitocho. El presidente, si fuera mosca, si fuera realmente mosca, diría, oye, hay una oportunidad ahorita en la mesa del Congreso, sin necesidad de meter mi cuchara, yo puedo hacer que el Congreso me ayude más de lo que me está ayudando. Puede tener puentes, puede ser, no, pero no puede hablar con Vitocho. ¿Se ha tomado un café ahorita hace 65 días Vizcarra? ¿Contigo? No, no, no lo he visto desde que asumió el cargo en el Congreso que lo vi a 5 o 6 metros, no lo he visto. ¿Se ha tomado un café contigo o con Mulder? Cero. No, si habla con el APRA, si habla con Vitocho, oh, ya, pelo chinchero, ya arreglaron. No es así, la democracia no es así, estoy diciendo, esto sería un juego. Vámonos a la pausa, ya sabes que para este mes, atención a todos los hijos de Vitocho, a todos los nietos de Vitocho, a todos los hijos de Zipan que son como 50, vayan a Compupalas, la tecnología está a su alcance, vayan a Compupalas, está a dos cuadras del óvalo de Miraflores, la mejor tecnología posible, el iPad, el iPhone, el Android, el celular con un chip, con doble chip, la Mac, las mejores computadoras, sin descuento para congresistas ciertamente, pero vayan a Compupalas, la tecnología está a su alcance, dos cuadras del óvalo de Miraflores. Pausa, regresamos.